Estos dos osos son los nuevos huéspedes poblanos. Llegaron de Tamaulipas a Puebla. La hembra y el macho con 13 años intentarán procrear a su primera cría en nuestro estado. Ellos ya habían vivido juntos, los sesnos, pero los tenían por separado. Y aquí llegaron, primero entraron a cuarentena y luego ya dentro de su recinto tienen una recámara ahí que le llamamos cuarto de noche, donde ya se pueden ver sin estar juntos, se pueden ver el uno al otro, se fueron aceptando y decidimos ya pasarlos a su recinto. Pero esta pareja de oso negro americano no siempre estuvo en cautiverio. Nació en su hábitat, pero fueron invadidos por el hombre. Al no encontrar alimento quedaron al resguardo de Profepa para garantizar su desarrollo y reproducción. Los seres humanos afectando un poco, invadiendo su hábitat. Y ellos pues también, también es mucho más fácil bajar a hurgar en la basura o meterse a las casas. Los osos son bastante inteligentes, los osos pueden romper puertas para entrar a buscar alimento. Y es mucho más fácil que cazar, ¿no? El oso negro llega a vivir hasta 30 años. Parado en dos patas, alcanza una altura de 2 metros y tiene hasta 4 crías por periodo de gestación. Incluso esta pareja pesa 380 kilos. Los osos negros son muy solitarios. Su vista es mediocre, su oído muy agudo y su olfato es el sentido más desarrollado. Aunque aquí llevan una dieta especial, en realidad no hay alimento restringido para ellos, ya que son omnívoros, es decir, que comen de todo. Comen pescado, carne, insectos, la miel, verduras, frutas, lo que les des come. Vienen muy cariñosos, ya vienen de un zoológico que les tenía cuidados veterinarios importantes y vienen bastante dóciles. Así que solo falta que Cupido fleche esta pareja y que lo más pronto posible llegue la cigüeña de París. Con información de Daniela Juárez, Azteca Noticias.